En un centro asistencial de Valledupar permanece un sujeto herido con arma cortopunzante. Se trata de Félix Fernando Garzón Flores, quien fue lesionado en una oreja y en un pulmón momentos en que se encontraba en el barrio La Macarena, en la margen derecha del río Guatapurí. El agresor arribó a dicho sector y atacó a Garzón Flores sin mediar palabras. Se desconocen los motivos de este hecho y la identidad del responsable. La víctima se recupera de la lesión que lo ocasionaron en el órgano vital. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Gracias. Gracias.